disfrutando y que va a seguir disfrutando en este sábado con toda esta locura de marzo vámonos inmediatamente con el resumen ahí de los guruses de Pío Deportes Dux lo tenemos a ganar los Blue Day está nervioso ahí, ya se quiere ir, a menos Tennessee todo en la NCAA en esta locura de marzo lo tenemos a menos de 128 puntos a ganar tenemos a Kansas, Arkansas por otro lado lo tenemos a más Alabama a ganar entiendo yo que ahí tiene que cubrir fácil esa línea y a más tenemos a Maryland superando los 143 puntos con la cuarteta lo tenemos ahí en pantalla damele clic, rápido ahí Leonis, Castillo este gran productor a ganar Blue Devils, a menos Tennessee, Kansas a ganar y a más Arkansas siguiendo con más, siguiendo con más, lo tenemos por ahí Tripleta, Tennessee, Kansas y Arkansas que se estarán viendo ahí, un nombre muy parecido ¿verdad? Palé, es Alabama, lo tenemos a ganar en el día de hoy quien estará superando a Maryland un partido que va a ser de altísima anotación entonces siguiendo con el directo tenemos por aquí los Dux de Blue Devils mucha película que se han hecho con los Dux ¿verdad? me gusta ese logo aunque, eso lo tenemos a ganar el día de hoy aunque mire, a mí lo que me gusta te veo en el clásico mundial la República Checa yo llevo un uniforme muy bonito esa gorrita así de rojo con CR ellos ganaron un solo partido un solo partido ah bueno, sí, le dieron su nocao a China digo, pero no ellos porque fue un partido que se definió que vino a definirse ya en la última entrada con un cuadrangular ahí viniendo detrás pero nada, esa gorrita de CR esos colores estaban muy bonitos y yo era un placer enorme haber compartido con todos ustedes con ustedes, con Juan Frías León y Castillo por allá atrás con los controles fue quien le trajo todo este contenido para disfrutar de todos ustedes y muchas gracias por su sintonía así que nos vemos y hasta la próxima